Yo escucho un poquito ronco en el tema de... Sí, amanecí ronco. Sí, te lo puedo hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es script. Esperen. De todas maneras. Sí, a cuidarse. Yo escucho un poquito ronco en el tema de... Sí, amanecí ronco. Sí, te lo puedo hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es script. Esperen. De todas maneras. Sí, a cuidarse. Gracias.